Uff, qué difícil lidiar con haters que van a por lo que publicas. Irremediablemente publicas algo y ¡pum! Ahí lo tienes, como moscas en la mierda, ¿verdad? Bueno, te habrás preguntado más de una vez, entonces, ¿cómo evitar todo esto? ¿Cómo alejarte de personas tóxicas? Bien, si es así, entonces, este vídeo es el que buscabas. Vamos, no te vayas. Bien, si sientes que estás rodeado o rodeada de personas cenizas y piensas cómo alejarte de ellas, te va a dar una frase importante que te va a ayudar a reflexionar, que es que la libertad que tú te tomas en contarle lo que les cuentas, la tiene también el otro y la debe de tener el otro la otra para opinar. Sí, porque ¿dónde se ha asumido el hecho de que el otro tenga obligatoriamente que decirnos algo en positivo? ¿Desde cuándo la empatía se ha convertido en una obligación con la que hay que cumplir? ¿Quieres entonces aprobación o quieres franqueza? Sí, porque si no asumes que el otro pueda tener una idea y una visión diferente a la tuya, entonces ¿para qué le cuentes eso? Y si no lo asumes, ¿acaso pretendes que una persona te sea sincera y tenga una relación de amistad sincera o prefieres otra cosa? Es decir, ¿prefieres franqueza y sinceridad o mentira y aprobación? Sí, porque si valoras a esa persona como sincera y amiga, tendrás que estar abierto o abierta a recibir aquello que esa persona piensa, independientemente de que a ti te guste o no, te motive o no, te anime o te desanime. Si al contrario, sólo quieres aprobación, entonces he de decirte que el problema lo tienes tú. Puedes que a esa persona le tildes de cenizo, ceniza, pero ¿te has planteado en pensar que a lo mejor esa persona puede que sea ceniza? Sí, pero ¿entonces tú qué eres? ¿Un narcisista o una narcisista que sólo busca aprobación? Entenderás que seguir con ese patrón por tu parte no te va a llevar a rodearte necesariamente de personas positivas, ¿verdad? Ah, y entonces te dejo con esta reflexión de partida y pasamos a la segunda. Gracias por ver el video.